El reposo y el silencio se quede, sin el ser el Señor. Para estar en tu presencia te hay restauración. Para no oír tu dulce voz, te serviré, mi rey, mi Dios. Dile que no hay nadie como él. Dile que no hay nadie como tú. ¿Solo quién? Solo Cristo. Moriste por mi en la luz. Viviré para la paz. Ven en caos y en tormentas. Ven en caos y en tormentas. Ven en caos y en tormentas. Yo cantaré en esta nación. No hay nadie como tú. Solo Cristo. Solo Cristo. Moriste por mi en la luz. Ven en caos y en tormentas. Ven en caos y en tormentas. Ven en caos y en tormentas. Con el sol. Viviré para acabar. Viviré para acabar. Viviré para acabar. Cántale fuerte Iglesia, dile solo Cristo. Solo Cristo, morirse por libertad, y viviré para alabar. Lo menos que podemos hacer Señor por ti es vivir Señor, nos tocaba a nosotros morir Señor, en esa cruz tomaste nuestro lugar, siendo nosotros pecadores Señor, tu moriste por nosotros, siendo nosotros que debíamos de morir Señor, tomaste esa cruz Señor, y no mereciéndolo Padre, que más podemos hacer sino vivir para ti. Eso es lo único que tú nos has pedido Padre, y yo no alcanzo a entender el regalo inmerecido de tu amor Padre, porque has muerto por nosotros Señor, has dejado todo Señor, dejaste todo para venir a este mundo y hacerte como uno de nosotros Padre. Y gracias te damos Señor, ayúdanos, no nos sueltes nunca de tu mano Señor, ayúdanos a refugiarnos en tu palabra, a refugiarnos en la oración Señor, para que podamos seguir adelante, para que nunca decaigamos Señor, nunca nos quedemos a medio camino Señor, sino seguir caminando, falta muy poco para tu venida Señor, y queremos que tú nos encuentres haciendo tu trabajo, haciendo lo que tú nos dejaste haciendo Padre. Señor, ayúdanos cada día, que nunca se nos olvide el sacrificio que tú hiciste por nosotros Señor, que lo recordemos día a día, cuando nos levantemos, cuando abramos nuestros ojos Señor, y podamos vivir para ti. En el nombre de Jesús, yo te doy tantas gracias Padre. Amén.